La línea café del teleférico que fue oficialmente inaugurada por el presidente Evo Morales este jueves es la más corta de la red, tomando en cuenta que contará con 27 cabinas y dos estaciones, una en la avenida Bush a conexión con la línea blanca y la otra en Villa San Antonio. La línea café del teleférico recorrerá menos de un kilómetro en un tiempo de 3.83 minutos, según datos de mi teleférico. Un nuevo sistema de transporte, y de repente nos vamos a enterrar las manos, tenemos un lindo plan, gracias hermano Dogweiler, con su equipo, trabajo con los técnicos, lindo proyecto para ampliar nuestro teleférico en la ciudad de La Paz, como también en la ciudad de Alto, pero también estamos planificando otros departamentos. Según el ejecutivo de la empresa Mi Teleférico, César Dogweiler, el nuevo tramo se conectará con la línea blanca y a través de sus estaciones en la plaza Villa Ruel y la curva de Holguín, con la red de teleféricos que integran a la ciudad de La Paz a con el Alto. Resaltar que cuenta con dos estaciones, cerca del monumento a Bush, sobre la avenida del mismo nombre en Miraflores, y la otra en San Antonio, entre las calles 1 y 2 de la avenida 31 de Octubre, beneficiando a los vecinos de la ladera este. Y cuando haga transbordo a la línea blanca no se le va a cobrar nada, es decir, es como si fuera parte de la línea blanca, puede llegar hasta la plaza Villa Ruel con tres bolivianos, o puede llegar hasta la curva de Holguín con los mismos tres bolivianos, es decir, que la café y la blanca es como si fueran una sola línea, esto para que lo tomen en cuenta. Recordemos que la línea blanca inicia en la plaza Villa Ruel de la zona de Miraflores y se extiende hasta el monumento a Bush, continúa por la plaza triangular, pasando cerca de la avenida Arce y termina en la estación San Jorge. Sus estaciones son la Villarruela, Busha, Triangular y San Jorge, y conecta con la línea celeste hacia la curva de Holguín.